Buenas tardes país, esto es Cumbia 23 de la mano de Andy DJ Producciones Un saludito grande para toda la gente de Bolivia que vamos a estar muy pronto por ahí Esto se titula, Háblame de ti, para todas las chicas presentes esta tarde también acá Para vos que estás mirando desde el otro lado de casa, esto dice así, escuchá Y dice Me dijiste hola Con qué Con una sonrisa por cierto tan linda como en mis pasillos Y eso Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Porque Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después ya hablamos de unas cuantas horas Hubo conexión en el primer instante, te veías muy hermosa Oiras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté ¿Cómo dice? Háblame de ti De todos tus otros cuantos años quieres y a qué te dedicas Si hoy estás con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si hiciste el amor a primera vista Porque La verdad lo sí ¿Cómo dice? A ver Háblame de ti Cuántame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que está disponible solo para mí Las manitos bien arriba haciendo palmas, las palmas arriba Para toda la gente del otro lado y en su casa Vamos a pasarla bien De la mano de Andy J Esto es cumbia Estoy aquí caminando En el lugar donde tú y yo Por última vez nos abrazamos Eso Y serían las palabras que Tú me dijiste aquella vez Aquella vez que me dejaste solo No me dejes, no siento amor Que esta noche me ahogo en alcohol No me dejes, no me dejes En la playa suena esa canción Esa que escuchábamos tú y yo No me dejes, no me dejes Me dejaste solo cuando te necesitaba Y todo por ti pero a vos nada te importaba Yo te estoy pidiendo solo un poco de cariño Yo seré feliz mamí si tú vuelves conmigo Es de noche y tengo frío Mujer, no estás conmigo Y tú eres mi abrigo No me dejes solo sin tu amor Que esta noche me ahogo en alcohol No me dejes, no me dejes En la playa suena esa canción Esa que escuchábamos tú y yo No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes Se ha comfortable